Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de un bot de Telegram del cual muchos me habéis preguntado cómo funciona. Este bot se llama Trojan y está especialmente diseñado para comprar, vender meme coins, para sacar muchas ganancias como está haciendo muchísima gente dentro de este ciclo en el cual las meme coins están siendo tendencia, una tendencia muy clara y de hecho ya se habla de un superciclo de meme coins o de las meme coins como catalizador para este ciclo alcista. Concretamente este bot opera dentro de la blockchain de Solana y la verdad es que tiene multitud de funciones, así que vamos a hacer un tutorial paso a paso explicando todas las funciones y además totalmente actualizado. Así que no me enrollo más, vamos con la intro y ahora lo vemos. Antes de nada simplemente permitirme que os robe unos segundos, como bien seguramente muchos de vosotros sabéis, ha habido una catástrofe, una dana en la zona de Valencia y yo soy una persona que si bien por mi acento se nota perfectamente que no soy valenciano, sí que llevo viviendo en la zona y concretamente muy cerca donde han ocurrido estos hechos desde hace ya bastantes años, entonces pues me toca bastante cerca y concretamente estos días pues estoy intentando ayudar en lo que pueda, de hecho mañana tengo pensado ir allí y el viernes también, este vídeo no sé exactamente cuándo saldrá, pero bueno eso es irrelevante, simplemente os pido a aquellos de vosotros que a lo mejor no estáis cerca de esta zona, si podéis contribuir, si podéis ayudar de alguna forma y sé que mucha gente está donando a Cruz Roja, me parece perfecto, a muchos otros medios, pero concretamente he visto esta iniciativa blockchain de unos compañeros que son de la zona y que me parece muy loable, simplemente comprar un NFT dentro de la blockchain de Polygon y con ello pues ya estaríamos contribuyendo, aparte van mostrando las cosas que van comprando, por ejemplo compraron una hidrolimpiadora y puede ser pues apenas unos 3-4 dólares y de esa forma ya estaremos contribuyendo y estaremos contribuyendo de forma real, porque muchas veces a través de las organizaciones, no digo que sea el caso, pero puede pasar, es más difícil que esa ayuda termine llegando y además de esto también os voy a dejar en la descripción esta otra página, esta ya sí, para la gente de la zona, para que la utilicéis, es una página web que ha quedado una persona durante una noche y que es básicamente pues para temas de personas que quieren ser voluntarios, también para casos de personas que necesitan ayuda, que lo pueden exponer aquí, puntos de recogida, personas desaparecidas, la verdad que está muy bien y os recomiendo que la utilicéis, sobre todo digo para personas que como yo seáis de esta zona o que tengáis la oportunidad de poder venir a ayudar. El bot en cuestión como os decía es este de aquí, esto sería pues su página web, pero así mismo pues también podemos acceder a sus redes sociales, aquí tenemos su cuenta de Twitter, en la cual tiene aproximadamente unos 70.000 seguidores y así mismo pues también podemos acceder a la documentación, en la cual tenemos explicado cómo funcionan todas las funciones de forma pormenorizada, pero no os preocupéis porque sinceramente y con este tutorial vais a saber lo básico, mucho más que lo básico y vais a saber sobre todo cómo utilizar el bot de forma profesional, aún así si va saliendo alguna función, si hay algún cambio, lo que sea, siempre es recomendable venirse a lo que serían las redes sociales para ir viendo si hay algún tipo de avance o si hay algún tipo de novedad, o si hay pues yo que sé, alguna función nueva que aparezca a través de su página web, como podéis ver todavía hay aquí cuestiones que estarían en desarrollo y que todavía no han sido anunciadas. Vamos por tanto con el tutorial en cuestión y para ello, para que sea más sencillo, no me voy a ayudar de la aplicación que hay para el ordenador, sino que lo que vais a ver es exactamente lo que a vosotros os va a salir dentro de la pantalla del teléfono móvil. Así que simplemente estamos aquí en el bot, vais a tener un enlace, creo que este enlace va a tener algún tipo de beneficio, creo que es un descuento que os van a hacer en las comisiones, pero después ya os indicaré en el enlace, ya considero que eso es lo menos importante de todo este vídeo. Pulsamos aquí sobre iniciar y de esa forma ya estaríamos dentro del bot. Como podéis ver aquí en la parte superior actualmente lo utilizan aproximadamente unas 200.000 personas de forma mensual. Pulsamos aquí sobre continue, como podéis ver se me han generado ya directamente las wallets. Por un lado tenemos la dirección de billetera de Solana que sería esta de aquí, también tenemos la secret key que esta debemos nosotros guardarla y no debemos mostrarla a nadie porque si no va a poder robarnos todos nuestros fondos y asimismo también tenemos una dirección generada para Ethereum. Es decir, este bot no solamente es compatible con la blockchain de Solana sino también con Ethereum. Aquí nos aparece igualmente la dirección de nuestra billetera y asimismo también nos aparece la secret key que podríamos restaurar perfectamente en una wallet, tanto una como otra y lo que se recomienda aquí es que hagáis una copia de seguridad y guardéis la secret key en un archivo de texto o si no mejor en papel. Pero hay que tener en cuenta también una cuestión, estas wallets nosotros solamente las vamos a utilizar para tradear, en ningún momento vamos a utilizar estas wallets para dejar aquí nuestras criptomonedas y almacenarlas como si se tratase de nuestra wallet de Metamask, de Phantom o la que utilicemos habitualmente. Y el motivo es muy sencillo, ya ha habido varias ocasiones en las cuales estos bots de Telegram han sufrido ataques y por tanto no son 100% seguros. No quiere decir que sean inseguros, pero en muchos casos puede ser que estén sujetos a estos hackeos y por tanto solamente vamos a utilizar aquí una cantidad de Sol que nosotros estemos dispuestos a perder. Además de lo anterior, dejadme que os explique un par de cuestiones. Aquí tenemos dos opciones más, una de ellas sería Help, que es básicamente pues para ver comandos de ayuda, simplemente pues si tenemos alguna duda. Y después tenemos la opción de Backup, que esta opción es bastante interesante porque hay diferentes bots. Nosotros tenemos un bot primario que es el que estaríamos utilizando en este momento, pero asimismo hay otros bots. Y en función del color que vayan a tener estos bots, estarán yendo más o menos rápido en ese momento. Esto nos sirve sobre todo por si nosotros en un momento dado tenemos algún tipo de problema con el bot que estamos utilizando y podemos utilizar otro. Si por ejemplo utilizamos un bot de color verde, ese bot estará cargando rápido en ese momento. Si es amarillo está cargando más o menos y si está rojo quiere decir que está tardando muchísimo en cargar. Y asimismo esto también nos sirve para saber el estado del bot que nosotros estamos utilizando. Igualmente todos estos bots van a tener acceso a nuestros fondos de igual forma que lo hace el primer bot que estamos utilizando por defecto. Vamos entonces ya por tanto a trabajar con nuestro bot y para ello lo primero que tenemos que hacer es fondearlo. Así que vamos a pulsar aquí sobre menú y vamos a seleccionar Trade on Solana with Trojan. Podemos ver que aquí se nos abre un apartado en el cual nos aparece nuestra dirección de billetera. También nos aparece el balance y tenemos diferentes opciones. Podemos comprar, vender, ver las posiciones, órdenes límite, etcétera, etcétera. Vale, todo esto lo vamos a ir viendo después. Lo primero que tenemos que hacer es enviarnos algo de sol a nuestra cuenta. Cada uno pues la cantidad que necesite para tradear. ¿A dónde lo enviamos? Pues directamente a esta dirección de aquí que será la dirección de nuestra billetera. Así que sería tan sencillo como venirnos aquí a la aplicación, buscar la criptomoneda de Sol, la criptomoneda de Solana, que sí, ya está aquí. Pulsar sobre Withdraw, ahí pegamos nuestra dirección de billetera y a continuación completamos los pasos para poder enviar esos fondos, esos sol a nuestra billetera. Y tan solo esperando unos pocos segundos van a llegarnos y ya vamos a poder operar con ellos dentro de nuestro bot. Bien, me he enviado los activos hace algunos minutos con lo cual ya deberían estar en cartera. Así que simplemente vamos a comprobarlo. Para ello nos venimos aquí al bot, pulsamos sobre menú y aquí vamos a seleccionar la opción de Settings. De esa forma vamos a poder acceder a las wallets, pulsamos sobre esta opción y como podéis ver ya me aparece aquí que tengo 0,3 sol, que es la cantidad que yo me he enviado de prueba para que podamos hacer el tutorial. Asimismo como podéis ver también me aparece la wallet de Ethereum que en este caso no tiene nada. Ya que estamos aquí aprovecho para explicar un poquito esta opción. Aquí nos aparece el nombre de la wallet que en este caso aparece como wallet1. Y asimismo podemos crear una nueva wallet de Solana, también podemos importar una wallet de Solana que nosotros tengamos, podemos dispersar los tokens que tengamos, también podemos exportar una wallet de Ethereum y finalmente podemos volver a Trash. En el menú anterior al cual se accede directamente desde la opción de Settings podemos configurar el bot a la hora de realizar las compras y las ventas. Esto es muy importante porque estos ajustes van a ser los que después hagan que una compra se ejecute o no, ya que aquí vamos a estar hablando muchas veces de tokens que tienen una capitalización de mercado muy muy baja y en función de las opciones que nosotros elijamos puede ser que nuestra transacción falle. Por ejemplo tenemos aquí la opción del idioma que en principio yo recomiendo que lo dejéis en inglés porque el resto de idiomas seguramente la mayor parte de vosotros no los vais a entender. Asimismo pues también tenemos la opción para que esto vaya rápido o para que vaya turbo. Evidentemente si seleccionamos la opción turbo va a funcionar más rápido pero nos va a cobrar un poquito más de fees. En principio con la opción de Fast debería ser más que suficiente pero si queréis seleccionar turbo simplemente pulsáis sobre esta opción y ya estaría. Y asimismo también podemos establecer un fee que nosotros queramos, es decir aquí tendríamos lo que nos estarían cobrando de fee, es decir las comisiones que nos estarían cobrando en la opción Fast que sería de 0,0015 Sol y en la opción de turbo que sería de 0,0075 Sol. Pero nosotros podemos establecer por ejemplo una opción intermedia, como os digo en mi caso lo voy a dejar dentro de la opción de Fast. Después tenemos también aquí los ajustes para compras y los ajustes para ventas que son exactamente lo mismo. En los ajustes para compras nosotros podemos establecer qué cantidad por defecto se va a comprar. Tenemos la opción de 0,005 Sol, 1 Sol, 3 Sol, 5 Sol, 10 Sol y asimismo también podemos establecer el slippage o deslizamiento. ¿Qué es esto? Pues es lo que se puede mover el precio cuando nosotros estemos realizando la compra. Es decir si establecemos un slippage del 15% eso quiere decir que el precio del token que nosotros vamos a comprar puede oscilar entre el mínimo y el máximo un 15% y mientras esté dentro de esos parámetros, mientras esté en esa oscilación nosotros vamos a poder comprar. Pero por ejemplo si oscilase un 16% ya no podríamos comprar. Pero sí que nos cobriría la comisión que nosotros hemos dejado para hacer esa transacción. Si yo quiero establecer que por ejemplo solamente se gaste un 0,1 simplemente pulso sobre esta opción de aquí y ahora tengo que escribirlo. 0,1 pulso aquí sobre enviar y como podéis ver ya se ha cambiado a 0,1. Lo mismo podría hacer con esta otra opción de aquí. Por ejemplo si quiero 0,2 pues sería con esto de aquí. Así ya quedaría configurado. Una vez que hayamos terminado nos volvemos al menú de atrás y ya estaría. Después también tenemos los ajustes de venta que sería exactamente lo mismo. Podéis ver aquí que nos aparece si queremos vender el 50%, si queremos vender el 100% y asimismo el slippage que nosotros vamos a utilizar. Si lo queremos cambiar simplemente pulsamos esta opción de aquí y por ejemplo si queremos un 25% lo escribimos. Y aquí por ejemplo podemos establecer un 50%. Y el slippage pues lo que os decía sería exactamente lo mismo. Escribimos ahí el numerito y listo. ¿Qué más opciones tenemos? Pues por ejemplo tenemos aquí la protección contra MEP. Que esto básicamente pues es una protección contra bots y ataques de sándwich, etc. Una sería para protegernos contra las compras y la otra sería para protegernos contra las ventas. También tenemos aquí la opción de autobuy que no vamos a entrar en ella pero simplemente es para que se pueda comprar de forma automática. Podemos encenderla aquí y básicamente aquí se estarían comprando 0,25 sol con un slippage del 35% cuando la liquidez o el market cap estuviese establecido dentro de unos parámetros. Entonces pues simplemente sería una opción para comprar de forma automática. Y yo entiendo que es una opción que la mayor parte de vosotros no vais a utilizar. Después también tenemos aquí la opción para activar que nosotros tengamos que confirmar los trades. Que es simplemente que nos va a aparecer una especie de confirmación cuando nosotros vayamos a comprar. Que sinceramente yo recomiendo que a menos que seáis novatos no activéis esta opción porque básicamente va a ser un rollo. Después también tenemos aquí la opción de PNL Values que sería básicamente para saber las ganancias que estamos generando. También podemos ver aquí una previa de la gráfica si nosotros queremos antes de comprar ver cómo va la gráfica de ese token. Tenemos la opción de ocultar o de mostrar ciertos tokens. En este caso yo todavía no tengo ninguno. Y asimismo tenemos la opción de acceder a las wallets. Tenemos también aquí una opción de autoprotección que la podemos activar y que automáticamente también nos activa la opción de chart previews. En este caso pues la voy a desactivar y después también tenemos aquí la opción de vault que viene activada por defecto y que básicamente sirve para que se nos complete con mayor rapidez todo lo que serían las transacciones que vamos realizando dentro de este bot. Asimismo también es posible alternar entre un modo simple y un modo avanzado que básicamente lo que hace es que se nos muestre una u otra opción. En este caso pues para comprar tenemos aquí la opción de los parámetros que habíamos comentado antes. De cuánto queremos comprar, el sleep page, etcétera, etcétera, tanto de compra como de venta. Y en este caso nos estaría ocultando algunas otras opciones que sí que teníamos en el modo avanzado. Vamos ya con la parte de cómo se compran los tokens y para ello me he venido aquí a Dex Screener y concretamente pues vamos a buscar un token cualquiera y lo vamos a comprar. Vamos a explicar cómo sería este proceso. Yo lo estoy utilizando Dex Screener desde el navegador pero también tiene versión en forma de aplicación. Vamos a seleccionar por ejemplo aquí este token FWOG, que es un token bastante conocido y lo que tenemos que localizar es el contrato del token. En este caso sería este de aquí, el que pone FWOG y ahora nos vamos a venir directamente de nuevo al bot de Telegram. Sería este de aquí y vamos a seleccionar BUY. Pegamos aquí el contrato del token y nos aparecen ya las opciones. Podemos comprar haciendo un swap, también tenemos la opción límite, también podemos hacer DCA y después podemos comprar por diferentes cantidades de SOL, es decir que esto aparece por defecto 0,1 SOL, 0,2 SOL, las que nosotros pongamos. En este caso aparece por defecto hacer un swap que sería simplemente hacer un intercambio de SOLANA por esta criptomoneda. Así que lo dejamos así todo como está. Vamos a seleccionar menos SOL porque no tengo tanto como 0,5 SOL y automáticamente se va a ejecutar esta compra. Vale, en este caso pues ya nos está indicando que la compra se ha hecho con éxito. Aquí nos aparece un buy success que indica eso, la cantidad por la cual se ha comprado 0,1 SOL que serían 16,70 dólares y concretamente pues la cantidad que hemos conseguido comprar de FWOG. Pero es importante que vosotros sepáis que este slippage se puede quedar incluso bastante corto en el caso de que nosotros queramos comprar tokens recién salidos. Por ejemplo, si yo me vengo aquí a DEX Screener y veo estos tokens de aquí que acaban de salir hace 3 horas y que tienen muy poquita liquidez, estamos hablando pues de 100K, 125K incluso menos, puede ser que en estos casos sí que tenga que tener un slippage bastante alto. Y esto se debe no solamente a que tienen muy poquita liquidez, sino a la volatilidad que tienen. Fijaros, tiene una liquidez de 113K y la volatilidad es muy muy alta. Vale, tenemos un volumen de 7,7 millones. Entonces pues esto quiere decir que el precio está oscilando muchísimo en muy poco tiempo y que perfectamente nosotros podemos comprar a un precio en un segundo y que al segundo siguiente eso baje un 20, un 30% o una auténtica barbaridad. Entonces nos hace falta un slippage que se aproxime seguramente a un 20% o incluso que sea del 25%. Si nosotros queremos comprar el límite simplemente seleccionamos aquí la opción y aquí tenemos diferentes opciones. Vale, podemos establecer un precio que en este caso será en dólares. Vale, también podemos establecer la fecha de expiración que será cuando esto vaya a caducar. Vale, aquí nos aparece como nosotros podemos establecerlo. Por ejemplo, si yo quiero que sea en dos horas, pues simplemente escribo 2H y de esta forma pues ya me aparece que la fecha de expiración sería de dos horas. Por ejemplo, si yo tengo aquí un precio objetivo que sea de una variación de un 5% negativo, pues simplemente lo escribo. Vale, escribo aquí menos 5, el símbolo de porcentaje, lo envío y de esa manera pues ya me aparece el precio que sería, que sería 0,3666. La aspiración, que sería dos horas y aquí simplemente pulso sobre crear la orden y automáticamente se me crea la orden. Puedo ver también las órdenes que tengo abiertas y en este caso perfectamente puedo cerrarla, editarla o hacer lo que yo quiera. Simplemente aquí lo confirmo y de esta forma ya estaría cerrada la orden. Que yo por ejemplo quiero vender estos tokens que acabo de comprar. Muy sencillo, me vengo aquí a Shell, selecciono la criptomoneda que yo quiero vender, que en este caso ya me la detecta porque la tengo comprada. Selecciono FWOW y como podéis ver pues aquí tengo diferentes opciones. Igualmente puedo vender simplemente haciendo un swap, puedo vender como una orden límite, puedo vender en forma de DFA. Que esto es básicamente ir vendiendo, ir comprando poco a poco. Tenemos nuevamente las mismas opciones, un 15% de slippage, que se vaya vendiendo en un intervalo de 30 minutos. La duración que nosotros queremos para esta venta y asimismo el precio mínimo y el precio máximo al cual nosotros queremos que se venda. Esto va bastante bien sobre todo si nosotros queremos deshacernos de un token y lo que queremos es que en ciertos precios se vaya vendiendo. Pues de esta forma tan sencilla lo podemos hacer. Después también tenemos otras opciones aquí que pueden ser bastante interesantes como sería la opción de copy trade. En este caso pues nosotros lo que tenemos que hacer es añadir billeteras, pulsamos aquí sobre new, podemos establecer un tag, es decir un identificador para esa billetera. También podemos establecer una wallet que sería target wallet, también podemos indicarle que venda automáticamente, etcétera, etcétera. Como podéis ver este bot es muy muy completo sobre todo de cara a tener automatizaciones. Tenemos aquí una opción que se llama LPSniper pero en el momento de grabar este vídeo puede ser que esto cambie todavía no está disponible y lo que nos aconsejan aquí es que lo sigamos en las redes sociales para que cuando esté disponible seamos los primeros en saberlo. Podemos ver también los nuevos pares que se han creado que sería esta opción de aquí pero como podéis ver todavía no está disponible así que están trabajando en cosas bastante interesantes. Los referidos que esto es básicamente para que vosotros compartáis vuestro enlace con otra persona, de este modo vosotros os vais a llevar una comisión, yo os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis contribuir al canal y vosotros a cambio os vais a llevar un 10% de bonificación en el tema de las comisiones. Asimismo pues tenemos nuevamente la opción de ajustes, también tenemos un bridge para poder enviar fondos de un lado a otro, es decir, poder cambiar seguramente de una blockchain a otra que sería efectivamente, es decir, para cambiar de Ethereum a Solana o viceversa, vale, que nos aparezca la opción más barata por defecto o sino que nos aparezca la más rápida. Pero bueno, esto en principio yo entiendo que seguramente lo vamos a utilizar muy poco. Y finalmente pues tenemos aquí la opción de withdraw que sería para retirar los fondos de nuestra wallet, vale, es una opción muy sencilla pero yo personalmente os recomiendo que si utilizáis el ordenador que exportéis directamente vuestra wallet, vuestra frase semilla en el ordenador, la wallet de Phantom o si utilizáis el teléfono móvil lo podéis hacer también y que tengáis ahí directamente esta billetera y que lo que hagáis sería un envío desde una billetera a otra. Lo veo bastante más sencillo que utilizar el bot para estas cuestiones. A continuación tenemos aquí la ayuda y tenemos también la opción de refresco que esto es básicamente por si nosotros que hemos hecho algún movimiento o hemos hecho algún cambio para que nos aparezca reflejado o por si acaso el bot no está funcionando o algo así por el estilo que podamos refrescar esta página. Si nos venimos aquí a la pestaña de menú también nos aparecen unas opciones, podemos simplemente arrastrar este menú hacia arriba y nos aparecen todas las opciones que están disponibles y tenemos lo que hemos explicado y alguna cosilla más. Podemos tradear en Solana con Trojan que sería la opción principal, podemos vender un token, comprarlo, podemos ver también información detallada de los tokens que nosotros estamos holdeando. Nos aparecen aquí pues lo que hemos ganado, lo que hemos perdido en el tiempo que nosotros tenemos esta entrada, el capital que tenemos. Asimismo pues también puedo interactuar con él, puedo comprar más, puedo venderlo, puedo hacer varias cuestiones. Si volvemos a este menú también tenemos una opción aquí de quemado para que nosotros podamos quemar los tokens de la billetera y a cambio pues nos den algo de Sol. Pero esto solo lo recomiendo para tokens basura que vosotros queráis quitar de vuestra billetera porque tener en cuenta que por seleccionar 10 tokens solamente nos van a pagar 0,002 Sol. Por tanto pues esto es para lo que os comento, para quemar tokens basura, para nada más. Pulsaríamos aquí sobre bar y ya estaría. Así que nada más, hasta aquí este vídeo que espero que os haya servido de ayuda. Como siempre os digo, si ha sido así pues ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, unirnos a esta de Telegram, seguirme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos. A continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes. ¡Hasta luego!